Música Cámara de Comercio de Buga convocó a una nueva versión del encuentro con nuevos empresarios espacio que ha sido creado para darle la bienvenida a la formalidad conocer sus inquietudes y de manera muy especial presentarle todos los beneficios de la entidad Muy importante para la Cámara el poder tener este primer contacto con los comerciantes matriculados que apostaron por la formalidad y que encuentran en la Cámara de Comercio el mejor aliado para poder lograr fortalecer su empresa Este encuentro sirvió de marco para el lanzamiento del programa Consolida tu Empresa ciclo de formación al cual podrán acceder de forma gratuita y que les dará a los participantes herramientas para fortalecer sus negocios Es la posibilidad de iniciar con pie derecho estas unidades productivas que inician con su formalización y hacer un camino que los lleve a la consolidación a poder optar por procesos mucho más productivos para poder optar por nuevos mercados y bueno en general todas las herramientas que desde el programa se le ofrecen para que en su empresa se faciliten los procesos de crecimiento Se siente uno acompañado realmente, le brindan buenas herramientas que muchas veces estaban como por decirlo así difícil acceso me parece interesante esa parte del acompañamiento Pues muy interesante porque hay algunas estrategias de pronto que uno desconoce que le pueden ayudar a uno a impulsar su empresa también herramientas para los costos, los ingresos, tema de mercadeo que es muy importante, la publicidad Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!